Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal No, bueno, hace como mucho tanto que ya ni me acuerdo de la última colaboración que hice con alguien y cierto es que tenía muchísimas ganas de pues eso, de hacer una colaboración eh... tengo una colaboración pendiente con una youtuber que bueno, conocéis, conocéis conoceréis, pues, las que me seguís y la conocéis pero bueno, no voy a adelantar nada hasta que no se pueda hacer la colaboración que de momento se ha quedado ahí en stand-by pero bueno, eh... esto básicamente va a ser es una colaboración tag de un vídeo que es verdad que anda por Youtube que hay mucha gente que lo ha hecho que por ejemplo vosotros vais a ver aquí en mi canal el vídeo de a ver, frases en no sé frases típicas argentinas dichos típicos argentinos como... no sé no sé cómo deciros bueno, son frases, pues eso, típicas pues eso, argentinas y en el canal que os voy a dejar en la cajita de información que es Moni que desde aquí te mando un besote enorme que muchísimas gracias pues eso, pues por querer hacer la colaboración conmigo que es verdad que hemos estado hablando bueno, a ver qué podíamos hacer y al final pues decidimos hacer este vídeo yo a ella le he pasado pues típicas frases o típicos dichos españoles y ella pues me ha pasado pues eso, típicas frases argentinas así que bueno lo que hemos hecho ha sido intercambiar los whatsapps y... pues nada me han mandado audios de voz que vosotras vais a oír la frase y yo tengo que intentar adivinar qué significan vale los vídeos que hemos visto sí que es verdad, cierto que no... no te dicen... bueno ella me manda la frase y no tendría que saber por qué el significado simplemente yo lo dejo oír y que sea lo que Dios quiera pero bueno nosotras lo hemos llevado un poquito más allá y nos hemos enviado pues los resultados más que nada porque yo soy muy... aquello que no me puedo esperar y no puedo estar esperando a que ella me diga lo que significa en un whatsapp o en otro vídeo entonces pues nada vais a oír lo que es la frase yo... bueno lo iremos a conjunto entonces yo adivinaré y luego ya saldrá pues lo que lo que significa si queréis ver cómo proyectamos este vídeo quedaros que besamos espero que no haya nada que me interrumpa ni algún ruido ni nada bueno pues básicamente es eso os voy a dejar en la cajita de información pues antes no lo dije y si lo he dicho pues perdonadme os voy a dejar en la cajita de información el link a su canal porque en su canal veréis el vídeo de las frases que yo le he mandado y bueno pues la veréis a ella que bueno suscribiros porque bueno la verdad es que es muy amenos su canal es muy amenos sus vídeos son muy amenos y la verdad que bueno pues a mí me cae genial me cae genial Moni de verdad lo único que es que nunca recuerdo cómo es el canal no sé si es Moni F Unu o F es que no me acuerdo me costó mucho encontrarla en Youtube por eso que os voy a dejar el link para que podáis entrar directa porque a mí me costó encontrarla así que ella me dijo el nombre yo lo puse y no me salía entonces pues bueno es un poco lioso así que nada tranquilas que yo os dejo el link y la podréis ver pues eso en toda su en todo su esplendor es verdad que sube vídeos de sus ha subido vídeos de sus vacaciones sube vídeos también de compras oye pues para la gente que le interese pues eso cosas de allí y demás oye genial bueno pues a ver tal que así como que nos hemos mandado cinco frases yo le mandé cinco a ella yo le mandé cinco a ella y ella me ha mandado cinco a mí y pues nada vamos a darle al volumen porque seguramente tengo el volumen bajo porque yo vale soy doña móvil en silencio perdonarme para la gente que tenga mi número y me mande whatsapp si no conteste pero es que soy doña silencio me molesta mucho el clink o el pájaro o me da igual me molesta entonces pues nada prefiero mirar cincuenta mil veces el móvil que no estará ahí clink me llaman clink me escriben no no vale pues bueno bueno como aquí no se ve ningún número lo voy a enseñar tal que así no he abierto ninguno vale o sea no he abierto ningún audio ni de significados ni de nada yo creo que ahí lo podéis ver que no está abierto y bueno pues eso ah me veo naranja bueno si alguna no la oigo bien voy a acercar el móvil aquí si alguna no la oigo bien pues repetimos chocolate por la noticia espérate que no he entendido nada chocolate por la noticia chocolate por la noticia pues yo creo que viene siendo vamos a ver si ahora no metemos aquí una gamba yo creo que viene siendo como pues eso que has metido la pata ¿no? como la frase sería te han dado chocolate por la noticia o algo así yo creo que sí vamos a ver el significado cuando ya sabes una noticia y otra persona te viene a contártela y bueno por lo general se dice chocolate por la noticia he fallado he fallado total o sea no era nada de lo que he dicho yo bueno pues nada era como pisar algo que te han dicho pues nada yo no lo he dicho pero es que también soy un poco mala para las frases vamos a ver espero que lo estéis oyendo porque va a ser muy jorobado o sea repetirlo buscarle la quinta pata al gato bueno buscarle la quinta pata al gato aquí sería buscarle cinco pies al gato yo creo que es lo mismo que es ser muy rebuscado o sea es ser muy bueno ya ni os digo para entenderlo o sea para explicarme ya ni os lo digo es eso ser rebuscado ser una persona rebuscada que le buscas todas las las cosas a las cosas ¿me habéis entendido? yo creo que sí a ver veremos el significado por ejemplo cuando compramos algo con desconfianza y escuchamos a la gente dudando acerca de ese producto y y bueno nos entra esa desconfianza y vemos el conflicto donde no los hay más o menos sí o sea es eso es buscarle pues eso aquí le decimos buscar cinco pies al gato pues ellos le dicen cinco pies al gato esta era más o menos que aquí también se dice que lo sepas tercera frase no hay tu tía ay dios bueno no hay tu tía aquí también se dice no hay tu tía cuando no hay tu tía es como que no hay más o sea no hay tu tía que ahí se queda y no hay más yo creo que esta también se dice aquí cuando tenemos un asunto por resolver o tratamos de resolverlo y por más vuelta que le demos al asunto no hay manera de solucionarlo vale vale muy bien estas dos las hemos acertado bueno las he acertado el mérito es mío deciros que yo las frases que le he mandado son muy chulas también algunas son típicas que por ejemplo yo digo como por ejemplo a lo mejor son frases que yo me he inventado no creo bueno no me creo que al final no le mandé ninguna porque yo por ejemplo no sé si alguna lo dice ahora me voy a enrollar aquí pero bueno es igual no sé si alguna lo dice pero yo digo muchas veces eres más tonto que un zapato ¿por qué se le dice eres más tonto que un zapato? pues da igual yo lo digo porque a mí me sale y se la quería mandar y creo que al final dudé y no se la mandé pero bueno es igual que la podía haber mandado pero no vamos por la cuarta es que la cuarta lo que me bueno me ha puesto las dos juntas y lo que compré me salió chauchas y palitos lo que me compré ¿qué? lo que compré me salió chauchas y palitos lo que compré me salió chauchas y palitos lo que me compré sería que le salió rana bueno que le salió mal que no era lo que se esperaba y yo que sé como que te vas a comprar una no sé que te compras un boli azul y cuando vas a pintar es negro creo vamos a ver el resultado por lo general usamos esta frase cuando por ejemplo compramos algo y nos salió re barato muy poco bueno bueno el significado va por ahí o sea bueno en este caso sería que le salió más barato de lo que era pero bueno casi lo acierto jo me quitáis la ilusión bueno y la última frase a otra cosa mariposa bueno a otra cosa mariposa aquí también se dice o sea has cogido tres frases que aquí también se dicen a otra cosa mariposa es que vamos como te lo cuento como te lo cuento a otra cosa mariposa es que pasas del tema o sea dime otra cosa o cuéntame otra historia o que paso no sé ¿no? ostras ¿cómo lo explico? a otra cosa mariposa es que yo que sé que ¡ah! ¿cómo lo explico? lo sé o sea sé lo que significa pero no lo sé explicar a otra cosa mariposa es que estás haciendo una cosa y bueno pues me voy a hacer otra cosa ¿no? a otra cosa mariposa ¿no? digo yo cuando estás charlando con otra persona y bueno cuando el tema ya se volvió un poco tedioso o ya que no da para más y para cambiar de tema y cuando hay confianza con la otra persona se dice bueno a otra cosa mariposa más o menos también ¿eh? a ver que esto no sé qué le ha pasado más o menos también era lo mismo pero bueno aquí se dice bueno aquí básicamente cuando decimos a otra cosa mariposa es que cambio pues también sí como de tema quieren decir que he cambiado de quiero cambiar de tema porque bueno se me hace pesado o lo que sea me ha pasado otra cosa mariposa o ya está bueno oye yo creo que he acertado tres esperaros que ahora sí que lo voy a poner en silencio porque me estaban escribiendo justamente y bueno pues nada hasta aquí el vídeo que la verdad que bueno no sé me ha gustado no sé me ha gustado esto así vale frases en español yo lo que no que nadie me diga cosas en inglés ni nada porque soy muy torpe para los idiomas pero bueno está bien oye está bien ahora me he quedado con el gusanillo esa vez más tenemos que haber dicho más frases no cinco bueno ya os digo las mías son un poco chorras las que le mandé pero bueno son pues eso como jergas que se dicen bueno pues nada eso que pasaros por su canal si os queréis suscribir ella hace poquito que hace vídeos también que no lo dije pero bueno pues oye tiene sus vídeos sus suscriptores y pues nada que seguro que si pasáis a verla y os suscribís le haréis muy feliz y bueno y a mí pues oye más feliz también de que me veáis y de que la vayáis a ver y oye que vayáis de mi parte y que encima os guste oye no sé os achucharía a todas pues nada más esto es el vídeo espero que os haya gustado no sé bueno por cierto esta camiseta la compré en el baúl de botero y me encanta porque es de esta de los ramones que la mía la que tengo es de H&M y la tenía ya llena de agujeros al final la cogí pensando que era una sudadera le pregunté a la chica que ahora no recuerdo el nombre también se llama Moni ¿no? yo creo que sí bueno no recuerdo el nombre no la voy a pifiar pero bueno pues al final la cogí la verdad es que bueno no sé súper bien el trato encantada yo me voy de un tema a otro pero es que me da igual porque es que me gusta mucho esta camiseta es muy chula y nada pues hasta el próximo miércoles muchísimos besitos gracias por estar ahí por venir por seguirme por darme todo este apoyo por todos los lados ah ¿qué pasa con Snapchat? ¿dónde está la gente? ¿qué os está pasando? ¿os habéis mudado a otro sitio y no me he enterado? ¿hay otra red social que no la tenga? contarme y si no hay otra cosa volver que yo ahí estoy cada día como quien dice sí casi cada día estoy ahí y me siento hablando sola al unísono de que nadie me conteste ni nada bueno yo creo que habrá otra red social y habéis pasado de Snapchat y de mí bueno aún y así pues que sois un encanto besitos chao